Es que ahí acá adentro, Ebe protegía. Y cuando después me vio, siendo muy joven, a los 21, y después cuatro periodos más del secretario general, y me pasé 140 días viviendo con el movimiento obrero en una plaza y nos tirotearon, Ebe siempre me protegía. Y entonces el otro día, cuando vi esta barbaridad que estaban haciendo, en seguida tiré todo mi despacho, corté todo y me fui corriendo para la capital. Quería estar cerca de ella. Y la verdad que, más allá de lo que estaba pasando, me ponía algo que no lo podés explicar, porque eso nos damos cuenta los que sentimos la militancia con una mentalidad revolucionaria. Y entonces veíamos cómo aparecían todos los compañeros de todos lados, qué reacción espectacular que hubo del pueblo argentino. Cuando la patria demanda, esa manera de ser, de la militancia, todos fueron a proteger a Ebe. Y a mí eso me reconforta el corazón. Y entonces, cuando a veces parecemos que somos poquitos, los que nos quedamos en un frente patriótico para defender lo que hemos logrado. A veces me gusta decirle a la oposición mediocre, que no entienden que se pueden llevar todos los alcahuetes y forros. Puedan servirle a la derecha al liberalismo, se podrán quedar con muchos quebrados. Pero quiero contarles, queridos, queridos militantes, ¿a dónde? En cada ciudad, en cada ciudad, ahí sale, a ver, a ver, escucha. Hola, hola, ahí estamos. En cada ciudad, nos encontramos. Ahí, ahí. Ahí. Aquí estamos. Ebe es un libro abierto que siempre piensa un poco más allá que el común de la gente. Y entonces, eso es como las madres. Vivieron algo que nosotros, siendo muy chicos, fuimos mirándola y aprendiendo esos mensajes que dieron con claridad. A no aflojar. Y las ciudades nos aflojan. Vamos recorriendo las distintas ciudades y vemos una militancia intacta, las bases están intactas. ¡Qué prepara ese frente patriótico! Yo no soy alguien que puede dar ni tener la lucidez de lo académico. Uno habla de la militancia. Uno habla, criado en la calle, rodeado de militantes que siempre tuvieron un corazón revolucionario, que siempre nos fueron formando para que no nos quebremos ni demos un paso para atrás. Y entonces, con mucha claridad decimos lo que realmente tenemos que decir. Y a veces, les quiero decir, ¿saben qué es lo que nos no van a perdonar? El liberalismo en la Argentina porque se tuvieron que fumar los cuatro años de Néstor Kirchner. después se tuvieron que fumar cuatro años más con Cristina en el poder. Después se tuvieron que fumar cuatro años más. Y entonces, no se bancan que hayamos distribuido la riqueza en este país en los que más nos han hecho. Y entonces bajaron doce años y no se bancaron que nosotros hayamos repartido la riqueza del país. Y ahora están desesperados. Quieren ganar tiempo para seguir concentrando. Y entonces, como fueron siempre, no entendieron las masas populares. No comprenden los que más necesitan. Y entonces vuelven a ser los hambriadores del pueblo porque no entiendan ustedes que tienen corazón. Son insensibles. Saben concentrar la riqueza, hacer esa timba financiera, la bicicleta financiera, jugar a la mancha con los barcos. Y se cagan en la industria nacional. Y en todo lo que significa el agregado, los parques, más de 500 parques en todo el país hemos desarrollado. Es mentira que no hemos tenido capacidad para hacer la patria grande. Es mentira de que somos todos iguales a algunos que ellos nos quieran poner de nombre. Hubieron muchos patriotas que supieron gobernar. No tengan dudas que nos vamos a juntar. Y vamos a hacer una expresión política para garantizar el triunfo en el 2017. ¡Para garantizar el triunfo en el 2017! Nos somos unos improvisados, nos fuimos juntando en cada barrio, fuimos aprendiendo de lo mejor. Fuimos y hemos podido construir distintas etapas. Fuimos capaces de ser los creadores de la marca federal, del argentinazo, del paro y medio, de los jueves cuando corría el avaneco. Fuimos capaces de venir acá y hacer la contracumbre con los grandes de Latinoamérica. Tenemos una historia de militantes. Hay muchos militantes en el país que no son ningunos quebraditos. Y claro, la prensa siempre pone a aquellos alcahuetes que le hicieron la segunda para votar las leyes del ajuste. ¡Rifarganse! ¡De inyebrar el país! ¡Y a pensar con todas las leyes! Pero nosotros sabemos que el liberalismo tiene poco tiempo. Por eso está encarnecido en este ajuste que está llevando a la práctica. Y entonces vemos como unos cuantos gobernadores también acomodan su recado arriba del caballo para garoquear al lado del liberalismo. ¡Tegelón! ¡No se preocupen por los traidores! ¡Empiecen a darse cuenta que ustedes son los que valen la importancia en esta nueva cruzada patriótica! En que, sin ningún lugar a duda, esta cruzada la conduce una mujer que se llama Cristina Sanchez de la Pina. ¡No se obviven para que sepa la voz de los viajes! ¡Oh, oh! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Ya decirme y dejarme un paso a él Solamente Llegar hasta Mar del Plata Y abrazarme con tantos compañeros nobles Hay que reivindicar a aquellos compañeros En todos los territorios No esperen que los vengan a conducir Conduzcan ustedes Como dice Cristina Si alguno tiene una bandera Levántenla Más alto que nunca Porque tenemos En el país gobernando la derecha El liberalismo Y entonces más que nunca tenemos que estar unidos De un lado No quiero que nos diferencie la bandera Está bien que nos organicemos En diferentes grupos Pero todos Abrazados Bajo esa gran cruzada No tenemos mucho tiempo Compañeros Tenemos que predicar No tenemos los medios de comunicación A favor de ningún proyecto político Nacional y popular Somos nosotros los que tenemos que transmitir Hacer los esfuerzos y recorrer los barrios Recorrer las ciudades Y los que podemos las provincias Nos tenemos que parar de manos Nos tenemos que parar de manos Ante esta embestida del liberalismo Nuevamente en Argentina Tenemos que ser muy capaces Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros vale compañeros Y en esta reorganización Que nos estamos haciendo Nos debemos a aquellos Que somos militantes Y que queremos En una patria justa y soberana Levantar esa bandera Serán candidatos o no En cada territorio Lo que importa es que sean Un buen compañero patriótico Que defiende La paz No tengo dudas Que vamos a volver Algunos seguimos No nos fuimos nunca Pero tendremos más compromisos Seguramente Muchos compañeros que están acá Y es importante Los que estamos cumpliendo una función Que nos vean con claridad Que hay muchos compañeros Que hay muchos compañeros Que tienen un mensaje claro Que hay muchos compañeros Que están haciendo un aporte muy grande Para que lleguen aquellos candidatos Que vamos nosotros A ponerle nuestros hombros Nuestros brazos Y toda nuestra capacidad Para que ellos mismos nos representen Es cuestión de organizarnos Y en este congreso De la comunicación Donde Gustavo fue tan claro Yo para ahí decirle La mejor comunicación que tenemos Son nuestros propios compañeros Los que irán a los barrios A decirles Te gustó el tarifazo Te gustó el aumento del gas Te gustó el aumento de la energía Te gustó el aumento del agua Y ahora la gobernadora saca Este aumento que va a ser salvaje Es lo que va a ser Lo que pagan cada uno Por ustedes en su casa Y entonces Esta gobernadora Esta gobernadora Que sigue también ajustando Y que ella sonríe Total El trabajo Lo está haciendo Máquina Y entonces Se oculta Con lo que estamos viviendo En la provincia de Buenos Aires Como crece la desocupación Como crece la pobreza Como los intendentes Que no necesitamos nada Y nos valemos por sí mismos Le damos una casa De la De cómo hay que morir Entonces Puede De lo que ellos tienen Decían Lo que pasa Que hace cuando le giran a fondo Entonces está enojado No necesito ningún fondo Necesito que gobiernen de otra manera Porque la verdad La verdad La verdad compañeros Y quiero decirselo muy claro No me interesan los fondos Que puedan venir a encelada Nosotros batimos récord En obra pública Somos número uno A nivel nacional en salud Somos número uno En lo que ustedes Fueran en seguridad Casualmente Ante la incapacidad Que tiene Ministro de Seguridad De la provincia de Buenos Aires Nosotros salimos A comprar 18 patrulleros Para garantizar La seguridad De nuestro distrito Por el abandono Que tiene la provincia de Buenos Aires Y entonces Le decimos con claridad Le decimos con claridad Con claridad Miren Estamos enfrentando una realidad bastante difícil Pero no nos achicamos Nos agrandamos Y tenemos la capacidad La capacidad De organizarnos Con los compañeros Ir a los distritos Darnos el tiempo Que se merecen Aquellos Que quieren escuchar Una voz De otro territorio Y decirles Orgullosos Compañeros De estos doce años Gracias Muchas gracias 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 Gracias